Muy buenas a todos, soy Folagon y bienvenidos a los Sims 4, bienvenidos chicos a esta grandésima serie, episodio número 6 Si la memoria no me falla, creo que no me falla, creo que no En fin, vamos a darle al play porque hoy es fin de semana, es sábado y hoy ya sí que nos metemos de lleno Y quiero montar una mini fiesta, por lo menos a traer a la Cassandra Por favor Cassandra, quiero hoy fornicarte, quiero hoy hablar mucho contigo, que vengas a mi casa y hacer todo lo posible para, repito, fornicarte ¿Dónde está Cassandra? Joel, 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 Cassandra la tienes que tener por aquí, ¿verdad? Joel, Cassandra, aquí está, llámala y dile que venga a enviar, no, charla, no, no, dile que venga a casa, ¿por qué no? ¿Cuáles son las 12? ¿Por qué charlar, enviar mensaje de texto? Venga, charla, no sé, yo quiero que la llamen para que quede con ella, pero venga, va, si no, no pasa nada No pasa absolutamente nada, Joel, te noto incómodo además, ¿qué te pasa, Joel? Tienes mucha hambre, tiene poca diversión, poca energía, me cago en la cona Saray, ¿cómo va? Saray está totalmente verde La verdad es que Saray es la mejor de los dos, hay que decirlo, es la que más estabilidad me está dando, Saray Vete a hacer cosas, vete a, no sé, vete a practicar un discurso, vete, yo qué sé, vete por ahí, Saray, haz lo que te dé la gana En fin, chico, muchas gracias a todos por apoyar esta grandísima serie, la verdad es que me lo estoy pasando pipa He comprado unos cuantos DLCs, he comprado el DLC del spa, he comprado el DLC de ir a trabajar Lo que pasa es que, claro, para ir a trabajar necesito los nuevos trabajos, así que no sé si quitarme del trabajo que tengo actualmente Quitárselo a Saray e irme y ser cirujano o ser policía, la verdad es que, que Joel sea policía podría ser bastante interesante Hay que decirlo todo, podría estar bastante guay, lo que pasa es que no sé si queréis que lo cambio O es que empezar otra vez de cero sería un poco rollo, la verdad, pero bueno, hay que decir que ir a trabajar sería Bueno, o sea, no estaría nada malo, o sea, por lo menos a mí me gustaría mucho, eh No sé, ya me decís aquí abajo en los comentarios, de momento voy a quedarme porque hoy no quiero ir a trabajar ni nada por el estilo Pero ya me decís, vale, así que podría estar guay También he comprado uno de la cocina, así que tengo como nuevos, eh, nuevos ítems, nuevos objetos para poder comprar Así que guay, esto tengo que limpiarlo, así que límpialo Joel Y después te vas a dormir un poco porque la madre que te parió, estás sobadísimo, sobadísimo Saray va perfecto, Saray, es que Saray es perfecta, mírala, mírala Ahí está con su discurso y con todo, madre mía Saray Saray debería llamar a alguien, a ver Llama a Juan, no, es que Juan no Juan no Joel podría llamarla, ¿por qué no la invitas? ¡Eso! Invitar a venir al solar, invítala y que venga y luego ya pues te la fornicas a muerte, por favor Primero la llamas y después te vas a dormir Y luego ya Saray habla un poco con ella porque, eh, hombre, es la, es la, la, ¿cómo se dice? La, la, la cuñada, ¿no? ¿Cuñada, cuñada puede ser? Creo que sí, no estoy muy, creo que sí, vale Mira, mira, ¿cómo se parte la polla? Saray, te partes la, 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 la polla, Saray Vale, ahí estás, Joel se ha ido a dormir, por supuesto Y Cassandra tiene que venir rapidísimo, ¿tú quién es? Johnny Fest Johnny Fest No sé, eh, invítale a entrar, no sé, ¿por qué viene este tal Johnny? ¿Qué, qué quieres? ¿Por qué, por qué nos conoces? ¿Por qué? Yo, o sea, no te conozco, ¿por qué pollas vienes a mi casa? No entiendo nada, eh Johnny, es un chulo puta, es importante, no me mola mucho el rollo de Johnny, eh Hay que decirlo, no me mola nada, así que Johnny creo que te vas a ir un poco a tomar por el puto Ahí está, está contenta porque ha conocido a una persona nueva Pero, ¿dónde está Cassandra? ¿Dónde está Cassandra? ¿No viene o qué pasa aquí? La he invitado, ¿por qué no viene Cassandra? ¿Qué Cassandra? ¿Por qué no viene? ¿Quieres abrir tu propio comercio? Si no es el momento siempre puedes comprarlo desde el teléfono más adelante ¿Comprar un establecimiento comercial? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Qué es esto? Selecciono establecimiento comercial, eh, ¿a quién? ¿Aquí? No sé qué es esto, pero... Podría estar interesante, ¿verdad? Lo que pasa es que... Fondo restante 9000 No sé, a ver, la verdad es que no sé muy bien qué estoy haciendo, la verdad Esto de comprar un... Debe ser también del DLC o de uno de los DLCs No sé muy bien cómo va la historia Pero, en fin, transfiere fondos a tu establecimiento Fondos de la unidad Eh... ¿Qué, qué, 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 cómo, venga 2500 está bien, yo creo, eh Esto de momento no lo vamos a hacer Ya lo haremos y eso más adelante Pero de momento quiero vivir la vida, por favor, o sea Quiero vivir la vida Y que venga Cassandra, que quiero fornicármela Tan difícil eso que es Es que no entiendo nada, tío No es tan difícil Madre mía, Joel, tienes... Te estás durmiendo y estás... ¿Por qué no te vas a la cama a dormir si estabas durmiendo antes? No lo entiendo En fin, Sara y tú vete a hablar con este Venga, presentación amistosa Hablas con él Y ya está, ya está, no pasa nada Sara y Johnny aún no se conocen ¿Cómo que no? Se estaban hablando antes Yo la Cassandra esta Yo la he invitado Y no parece que pase nada, tío O sea, lo digo sinceramente A ver, quítate de dormir Y llama a la puta Cassandra Que quiero que se venga, ¿vale? Venga Vale, Joel está seguro Aunque está un poquito dormido Pero venga, llámala Y dile a que se venga Dile a que se venga ahora Sí, por Dios, eh, Joel Vamos ¿Va a venir o no va a venir? ¿Va a venir o no? Cassandra estará Cassandra en la piel estará ahí enseguida Perfecto, chocada en los cinco Me cago en la cona Venga, va Cassandra ahí está Joder, madre mía Qué rápida Qué rápida Invitar a entrar Venga Entra que de aquí no vas a salir en la vida La misión ligar Está llevando a cabo su plan ¿Vale? Vamos a ver qué tal funciona esto Quiero que salga bien, eh Pero no estoy muy seguro De cómo vaya a salir todo esto En fin Aquí entra La verdad es que es una niña, tío Es una niña, pero me da igual Me apela Eh... Dar abrazo Venga, sí, dale un abrazo Vamos, Joel Tú a muerte Mientras tanto Salai está hablando con este tal Johnny O venga, tú A más opciones, alegrar el día Tú tú habla con él Habla con él Charlar Cotillarse con los vecinos Quejarse de la juventud local Hablar de interés Y por último Ligar ¿Por qué no? Y este mientras Tú habla con esta Tú habla con esta a muerte, eh Selfie Esto luego hablarán del selfie Antes de fornicar y todo eso Proponer un plan disparatado No más opciones aquí Mezquino gracioso Eh, ¿por qué no puedo ligar? No me digas que no puedo ligar Porque es adolescente Dime que no, por Dios Porque si yo soy joven Tampoco nos llevamos tanto tiempo, eh Por favor, tío ¿En serio? De verdad No me lo puedo creer Enseñar músculo Joel, enseñarle Mírame Uh, ¿qué? Aquí mi hermana está Hablando con muerte con el Johnny Aunque no se está ni siquiera Mirando a los ojos Pero venga, no importa Tú, tú a muerte Tú a muerte, eh Que se lleven bien A muerte Venga, más opciones Romántica Usar frase de ligoteo Confesar atracción Conocer mejor Yo lo que quiero Lo que quiero hoy es Fornicar Me da igual que sea yo Él, me da igual que sea quien sea Pero quiero a muerte, ¿vale? A ver si ¿Queréis que Cassandra va A crecer algún día? Yo creo que crezca Pero va a ser un poco complicado De verdad Es el amor de mi vida Esta chica es el amor de mi vida Pero no es imposible Es un amor imposible Me cago en la cona, tío Lanzar mirada pirada ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué mirada pirada! En fin, Joel vemos que no está haciendo Absolutamente nada con la chica esta O no puede tener nada con Con Cassandra A no ser que Cassandra crezca Maldita sea, tío El amor no tiene barreras ¿Qué pasa? Joel es joven Y este es adolescente Tampoco se llevan tanto tiempo ¿Cuántos años se tienen que llevar? ¿Cuatro como mucho? Mis padres se llevan cuatro años O sea, me cago en la cona Pues nada, mientras tanto Sarai tiene que ir a muerte, eh Dar primer beso Vamos Vamos, Sarai Dale el primer beso Sería el segundo beso Que te das en esta serie Y Joel lleva cero, tío Joel lleva cero No entiendo nada, tío Por favor ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo Este tío está pasando de ella brutal Está jugando a los Sims Pero bueno Está jugando a los Sims Vale, vale Apaga el ordenador Venga Dale un besito Dale un besito Romántica Dar primer beso ¿Se podrá o no se podrá? Vamos Vamos ¡Sí! Ahí está, Sarai El primer beso ¡Claro que sí! Bien Este tío Aunque no me mola mucho Hay que decirlo Es un chulo puta importante Vamos a intentar Vamos a intentar hacer que Hacer todo lo posible, ¿vale? Preguntar sobre soltería A lo mejor está casado O algo así por el estilo ¿Te imaginas? Espero que no, por Dios, eh Espero que no En fin, Casandra se va a ir a ver el chat Madre mía, Casandra Decepcionante lo tuyo, eh Decepcionante Johnny está soltero Vaya, vaya el nombre Johnny O sea, Johnny Johnny, Johnny Johnny el chulo puta Ya estás, es que no hay más Pedir a quedar A quedarse a pasar el rato Vamos a pedir que se quede A pasar el rato, hermanos A pedir que se... Besar las manos Deberirme ya ¡No! ¿Cómo que deberías irte ya? No te vayas Me cago en la cona Cona, es Son las 7 de la tarde Johnny No te... Me cago en la cona No, quería fornicar contigo Y no... Me cago en toda la cona Joel, vete a dormir Ya estoy cabreado A Sarai no paran de darle calabazas Tío, bueno Este no le da calabazas Ha dicho que se tiene que ir Y ya está Pero es que me cago en toda la puta De las conas En toda ¡No! Esto está roto No me lo puedo creer Que me cago en la cona Sarai, Sarai, Sarai Sarai, arregla esto A ver si puede reparar Madre mía ¿Podrá Sarai reparar esto? Vamos a ver Sarai, ¿eres la manita de la casa o no? Joel se ha ido a dormir Aunque se está meando a las patas abajo Pero es que Sarai tiene que arreglar esto como sea Sarai, arreglalo Vamos ¿Podrá? ¿No podrá? Madre mía Madre mía Sarai Eres una manita Yo lo sé Tú lo sabes Abrigo en Noit ¡Wow! Lo ha arreglado Perfecto Le da destrezo manual adquirido Madre mía Sarai, eres la puta ama Vale, ya tengo a todos dormidos Perfecto Así que poco a poco Ya van aumentando la energía Joel lo único que le falta es diversión Pero bueno La diversión Puede divertirse Haciendo el ñiqui ñiqui No importa Vale, a ver Sarai ya tiene la energía a tope Sarai tiene la energía a tope Perdón Y vamos a comer Come un poquito Y Joel tiene la energía también bastante bien Así que venga Joel Duérmete O sea, perdón Quita de dormirte Y vete a preparar comida Unos huevos revueltos O ración familiar Venga, muerte ¡Wow! ¿Te has levantado enfadado de nuevo? ¿Qué problema tienes con enfadarte Joel? ¡Qué asco! ¿Por qué te enfadas, tío? ¡Ugh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Mirad quién viene aquí, señores! Sarai, dale un... Vamos Invítale a entrar, Sarai O sea, deja esto Invítale a entrar Tú, Joel Estás muy incómodo Necesitas divertirte O sea, vete a ver la tele un poquito Vete a ver canal actual Vete a ver la tele Porque estás un poquito regulín ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Viene Johnny a las 8 de la mañana! Eso quiere decir que ayer se lo pasó muy, pero que muy bien ¡Vale, vamos a... Vamos a alegrarle el día Más opciones Amistosa Conocer mejor Eh... Graciosa Contar un chiste Y por supuesto Vamos a pesar Ahí está Vaya... Vaya risa que tiene este pavo No me lo puedo creer ¡Oh! Ahí está Mírame cómo se pesan ¡No! Le ha dicho que no ¿En serio? ¿No le está gustando tampoco? ¿Le ha estado dando calabazas? ¿De verdad? Es que... Es que... Es que no me lo puedo creer O sea, ¿cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible que dos tíos Primero quieren un besito con Sarai Y después la den calabazas? ¿Es que qué me estás comentando? ¿No quieren nada más que un beso? ¿De verdad? ¿De verdad? JohnnyFest No me ha molado tu rollo No me ha molado Tira esto Vale, Joel está coqueto Así que venga, Joel Es el momento O sea, si Sarai no funciona Desplázate todo un pub Porque, Joel, tiene que ser el momento De darte tu primer beso O sea, te lo digo en serio Joel, necesitas darte un primer beso No sé cómo, pero necesitas Vete al bar Que son las 8 de la mañana Me da igual Habrá gente en el bar seguramente No sé Pero tienes que ir y hacer algo O sea Joel, no puedes estar tan Tan por detrás de Sarai No puedes Es imposible Así que venga ¿Dónde hay, chicas? Esta, la camarera quizás esté bien Uff, es que la camarera Madre mía Es que tampoco es nada del otro mundo Uff, esta Esta de aquí Kira, os voy a matar ¿Kira, os voy a matar? ¿Se llama así, de verdad? Vale, vamos a hablar con ella Pero no, no me ¿Cómo es posible que se llame? Kira, os voy a matar No, no ¿Cómo, cómo es posible? Vale, vamos a hablar con esta Pero Kira, encima Kira Parece la de Theathnot Bueno, el de Theathnot Y encima el apellido ¿Os voy a matar? Vamos a preguntar sobre soltería Que esto es muy importante Muy, muy importante A ver cómo está Joel se ha enterado de que Kira está soltera A muerte Esta es Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Tú lo sabes Yo lo sé Everyone know it Vamos a intentar besarle las manos A ver si podemos Vamos, Joel Que estás coqueto Es el momento adecuado Es el momento ¿Dónde vais? Vamos Bien Bien, bien, bien Esto va todo bien Usar frase de ligoteo Va todo perfecto El plan ligoteo De momento va bien Y funciona bien Continuemos, hermanos Continuemos Bien, bien, bien Esta Kira Os voy a matar Parece que quiere estar conmigo Y eso me mola Dar el primer beso Vamos a intentar el primer beso A ver si quiere Yo creo que va a querer, eh Vamos a ir Vamos a ir poco a poco Pero quiero, quiero Ahí está Venga, dime que sí ¡Sí! ¡Ahí está! Primer beso Perfecto Me cago en la cona Bien, 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 bien Esto va muy bien Esto va muy bien, hermanos Vamos a pedir una cita A ver qué tal ¿Qué le ha dicho? ¡Sí! Ahí está la cita Perfecto Vale, cita en mi casa En mi casa, en mi casa En mi casa La cita va a ser en mi casa Y a ver, a ver qué tal A ver qué tal Vamos, por favor Esta chica, esta chica me gusta realmente Es bastante guapa Lo único que no me gusta es el apellido Os voy a matar O sea, ¿qué es este apellido? ¿Qué es este apellido? No lo entiendo, no entiendo nada Madriguera de las piedras ¿Por qué se ha dado un abrazo con Sarai? Sí, porque sí A ver, tú Ir a por un bebé Hacer ñiqui ñiqui en un observatorio Uh Uh, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver si quiere Hacer ñiqui ñiqui en un observatorio Vamos Vamos ¿Quiere? ¿Quiere? Van a hacer Madre mía Que van a Van a hacer el ñiqui ñiqui en un observatorio Sí, 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 sí Dime que sí, por favor Vamos Joel Vamos Joel Vamos, mira Va como un campeón Como un campeón Ahí está Adelante Entrad Sí 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 Uh 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 Lo hicimos Esto merece un puto like Esto merece un puto like Por hacerlo mucho más rápido que Sarai Sarai ha sido Le has dado calabaza dos veces Y a mí ninguna ¿Por qué? Pues porque Joel es el puto amo Tú lo sabes Yo lo sé Everyone know it Bien Joel Un aplauso chicos Un aplauso Un domingo a la una de la tarde En un observatorio Me mola tu rollo Un aplauso Qué campeón Eres un campeón Mira, mira, mira Es un campeón Es un campeón Me encantas Madre mía, madre mía Están súper enamorados Ella también me da besitos Esto me encanta Esto me encanta Pedir hacerse novios Uy, mira quién ha venido Mira quién ha venido Ha venido Cassandra, tío Ha venido Cassandra No me lo puedo creer De verdad Lo siento Cassandra De verdad te lo digo Lo siento Algún día estaremos juntos A lo mejor con mi Con mi hijo Pues quizá Pero de momento Como que no Podría preguntarle Si hacerse novios o no No lo sé No lo sé En fin Dejar aquí abajo En los comentarios Si queréis que me haga novio De esta chica Os voy a matar O si queréis que espere a Cassandra Pero es que Cassandra Puede que espere mucho tiempo Y creo que mejor Para mi hijo Entre comillas No lo sé Ya me decís en los comentarios Vale, pues nada Vamos a dejarlo por aquí Espero os haya gustado Este vídeo de los Sims 4 Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Me encantaría que apoyas Esta maldita serie Y nos vemos mañana Con más Un saludo chicos Adiós